Vamos con más historias de mujeres, mujeres sobradamente preparadas, mujeres muy talentosas y sin embargo mujeres en paro. Y otras compañeras, mujeres en activo, con perspectiva, ayudándoles a enfocar cómo reengancharse al mercado laboral. Es una vez más la lección que aprendemos de sororidad en Avilés. Vuelva Avilés en Foca Talento, programa destinado a mejorar la empleabilidad de las mujeres tituladas desempleadas del Consejo, en concreto de 16 participantes. Ellas cuentan con el asesoramiento y el acompañamiento de un grupo de mentoras, Ana Bretón es una de ellas y además eres veterana, Ana. Exactamente, es la cuarta edición que participo y la verdad que encantada. Todo lo que podamos hacer por ayudar a estas participantes en el mercado laboral, que no quede por nuestra parte. Lo que hacemos es, sobre todo, escorradas como las de hoy, donde ponemos un poco, ellas hoy nos han hecho una presentación de sus currículums, aquí están directivas de muchas empresas de Asturias y lo que, sobre todo, queremos ver es ayudarlas a que desarrollen esas competencias que les ayuden a su inserción en el mercado laboral. ¿Qué perfiles tienen las participantes? Pues hay un poco de todo, hay gente que tiene licenciaturas en Derecho, mucha gente con perfil administrativo, atención al cliente, gente que ha trabajado mejor en organizaciones internacionales, la verdad que son perfiles muy transversales. ¿Y el resultado? Pues sí, podemos hablar también en primera persona que muchas de las participantes de todas las ediciones sí que han encontrado trabajo gracias a este programa del Ayuntamiento. Una aumentora con experiencia en Enfocatalento a una aumentora que se estrena, Diana Gato, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal va la experiencia? Bueno, pues hasta el momento la verdad que para mí está siendo buena experiencia, tengo ya muchas ganas que siga avanzando el programa, y bueno, sí que he tenido ya la oportunidad de conocer a algunas de las chicas que están en el programa, y bueno, pues creo que podemos aportarles para que puedan darse el salto hacia el mundo laboral. ¿Qué talento hay, verdad? Hay mucho talento, sí. La verdad que me he quedado sorprendida de las ganas que tienen, del talento que demuestran y de todo el esfuerzo que están haciendo con este programa. Hasta ahora todavía están haciendo un programa de formación ellas con la gente del Ayuntamiento, y bueno, pues nosotros ahora lo que vamos a intentar hacerles es darle las pausas desde el punto de vista empresarial, qué es lo que buscamos, qué actitudes sobre todo son las que requerimos, y que bueno, pues que se enfoquen hacia eso para que sea un éxito el encontrar una posición en el mercado. ¿Les puedes dar unas pinceladas de qué es eso que buscáis? Pues mira, buscamos gente que sobre todo, la formación es importante, pero sobre todo que tengan ganas de trabajar, iniciativa, proactividad, y que bueno, y que estén desarrollándose también en habilidades digitales, que bueno, que hoy en día ayudan mucho a la transformación de las empresas. Así que esperamos es que este año al menos podamos contar con alguna para que haga prácticas con nosotros, y bueno, pues conozca un poco más de dentro lo que se cuece en las empresas. Inés, eres una de las participantes, una mujer joven con mucha preparación en diferentes áreas, y aún así desempleada. Supongo que este tipo de programas vienen muy bien. Sí, yo quedé en paro en septiembre y prácticamente semanas más tarde me ofrecieron esta oportunidad del programa, me pareció maravilloso. El poder crear redes entre mujeres para entre nosotras ayudarnos y poder otra vez incorporarnos en el mercado laboral, es estupendo. Estáis en contacto con directivas de importantes empresas que nos pueden guiar un poco en lo que buscan esas empresas. Sí, de hecho fue muy enriquecedor esta actividad de hoy, porque escucharlas a ellas, como muchas veces empezaron de cero, cambiaron en muchas ocasiones de puestos de trabajo, como ellas decían que hay que salir de la zona de confort, hay que adaptarse, si se hace falta cambiar, hay que hacerlo. Fue muy enriquecedor escucharlas. ¿Cuál es tu titulación? ¿Para qué estás preparada? Vamos a decirlo en la tele. Yo soy criminóloga, soy trabajadora social y también soy escritora. He publicado también tres libros. Pues ojalá encuentres ese trabajo, ese puesto de trabajo tan necesario y aprendas muchísimo en estos meses.